hablame de caminar el club desde chiquito hablame de sentido de pertenencia de amor por estos colores de pasión de no cambiar jamás de bandera de insistir y de jamás desistir y yo te hablo de este crack hola iván cómo estás cómo está viviendo esta semana el domingo se van a cumplir nada más y nada menos que 300 partidos con las camisetas de tus amores la verde y blanca hola maurito buenas a toda la gente del orito bueno por acá todo bien todo tranquilo disfrutando esta semanita después del triunfo del domingo que pudimos lograr la clasificación ya un poco más tranquilo y bueno podemos disfrutar de la semana de entrenamiento y prepararnos para lo que viene la verdad que ya no me acordaba mauro de esto durante la pandemia me había puesto a contar dos partidos y bueno faltaban pocos para los 300 pero ya me había olvidado la verdad muchas gracias por recordarlo y tenerlo presente la verdad que es algo muy lindo y bueno nada no solo es algo que disfruto yo sino que disfruta la gente que me quiere que me sigue que me acompaña siempre como siempre hablo con mi familia con maría con mis amigos para mí no hay nada más lindo que esto y bueno nada lo disfruto cada domingo disfruto salir a la cancha que estén mis viejos afuera que estén mis hermanos que esté mi novia que estén mis amigos son 300 partidos por ahí míos y otros tanto de ellos que están siempre apoyando del otro lado son muy pocos los jugadores que llegan a jugar 300 partidos cuando te tocó debutar allá por el 2009 con tan solo 15 años imaginaste imaginabas llegar a jugar 300 partidos ininterrumpidos con esta camiseta iván nada bueno la verdad que yo siempre tuve como objetivo salir campeón sea ese era mi mi deseo después el hecho de poder disfrutar todos los días yo disfruto mucho ir a entrenar de las comidas que se hacen en el club de jugar todos los partidos disfruto mucho ir al club entonces se hace más llevadero y bueno por ahí por eso hoy puedo estar jugando 300 partidos pero la verdad que nunca me lo imaginé no se me cruzó por la cabeza y tampoco fue algo que yo me planteé ni nada simplemente se fue dando y bueno la verdad que hoy te puedo decir que es muy lindo y que estoy muy contento de haberlo logrado pero nunca fue un propósito y sinceramente no tiene comparación con la alegría que que vivimos ese día que salimos campeones este domingo como todos los domingos la gente del verde la hinchada más seguidora de la liga se va a llegar al estadio a ver el lorito pero no me quedan dudas que todos se van a llegar a saludar a felicitar al señor 10 así como lo llamamos nosotros iván decir lo que quieras a la gente del verde bueno la gente del lorito que siempre nos acompaña y nos sigue en cualquier torneo que juguemos ya sea la liga de acá ya sea el provincial el mismo regional que jugamos siempre nos apoyan y nos siguen a todos lados y bueno solo palabras de agradecimiento nosotros lo hacemos de manera amateur y por ahí no nos damos cuenta de que movilizamos un montón de gente y que un montón de gente se mueve detrás de lo que nosotros hacemos y bueno la verdad que eso por ahí por lo menos a mí me pone muy contento y me da mucha alegría la verdad así que nada palabra de agradecimiento principalmente a la gente que me rodea que está siempre acompañándome de cerca que disfruta de los momentos buenos cuando nos tocan y están siempre firmes cuando las cosas no salen como nosotros queremos para ir terminando hay una canción que dice lo siguiente y comienza así era un muchacho bajito que jugaba en el barrio aprendió a tocar la pelota antes que el abecedario la canción sigue y dice la pelota se va con quien la cuida mejor el tema sigue su curso y en su parte final la pelota se enamoró la pregunta que te quiero hacer Iván es si te enamoraste de la pelota o es como dice esta hermosa canción que la pelota se enamoró de vos nada bueno sin duda que yo me enamoré de la pelota no tuve muchas opciones tampoco creo que nací y lo primero que me regalaron fue una pelota mis viejos para el día del niño me regalaron una pelota mi hermano me regalaba los botines con mi hermana y bueno nada estaba todo el día jugando a la pelota así que no hay ninguna duda de que yo me enamoré de la pelota desde chiquito nomás hola grande como anda me alegra un montón me alegra un montón me enteré que llegas a 300 partidos bueno te felicito Ivancho porque te lo mereces aparte de ser un excelente jugador sos muy buena persona tanto vos como tu familia vos sabes como te aprecio a vos y a tu viejo a tu hermano que lo disfrute y aparte que ganen el domingo nos estamos viendo un beso un abrazo grande y seguí así nos vemos Ivancho querido felicitaciones amigo por los 300 partidos estoy seguro que nadie se lo merece más que vos se sabe de sobra de tu amor por estos colores y bueno creo que esto es un un mimo al alma así que disfrutalo mucho es un logro histórico y como siempre decimos vos sos de los jugadores más importantes de la gran historia de Newbury así que nada amigo me hubiera gustado estar ahí con vos pero bueno sabés que a la distancia te mando un abrazo grande disfruta el día y bueno espero que sigas sumando partidos te quiero amigo la carga el Iván el número 10 de Newberton le tiene que pegar a Gindelcuere en el penal más pesado de la historia allá va Iván para pegarle con derecha cara a cara con Depetri a ver Iván toma carrera la orden del juez tiró gol 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 de Newbury lo empató Gindelcuere le pegó bajo cruzado a la ratonera Depetri fue para el palo izquierdo la pelota se le metió sobre el derecho Newbury es locura Newbury es pasión lo empata dos a dos las lágrimas de los incas verde y blancos que se confunden con la lluvia que cae desde el cielo en una final atrapante y apasionante Newbury va por la gloria esa que le fue esquiva en los últimos 20 años cerca de la estrella la puso con personalidad va Iván le va a pegar Iván tomó carrera tiró gol 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 de Newbury y uno corralense cero en la definición por penales fue Iván le pegó a media altura contra el parante derecho arriba el loro Ábalo toma carrera tiró Ábalo Lucas 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 arriba arriba campeón 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 Newbury campeón 2019 2019 20 años esperando el grito 20 años para gritar campeón carajo ¡campeón!